Música Estoy feliz. Finalmente tenemos un evento presencial. Estamos unidos en el sector, todos juntos en esta gran fiesta. Es para nosotros como COCAL y como país un verdadero placer darle la más cordial bienvenida a nuestra República Dominicana. Un país, sobre todo, de gente buena. Y convertirnos en la capital latinoamericana de la industria de reuniones por los próximos cuatro días. Participar en este Congreso COCAL 2021 nos conectará nuevamente con los gobiernos, con los actores, con los expertos, y colegas, permitiéndonos iniciar las acciones y, sobre todo, las re-evaluaciones que debemos ejecutar para alcanzar los objetivos. Demostrando que cuando hay voluntad, pasión, compromiso, ¡sí se puede! ¡sí se puede! ¡y sí se puede! COCAL, en este año particular, es un evento que trae esperanza. Es un evento que reconecta. Abre, además de todo, un espacio de discusión hacia la nueva tendencia. La pandemia nos trajo un cambio en las tendencias. Esto ahora es más importante que sentarnos a ver cuáles son esas tendencias, cuáles van a ser los cambios. Vamos a tener que comenzar a aprender de nuevo, a intercambiar ideas de nuevo, pero, sobre todo, de pensar y elaborar nuevas estrategias en cuanto al cambio de tendencia en la industria. El mundo ha sufrido porque no hemos metido face-to-face. Espero que esto ha mostrado un brillo en la importancia de la industria de la industria. Yo he estado en la República al menos 10 veces en mi vida, y he encontrado la gente que es warm, friendly y una cultura que es rígida. Y si pudiera descargar el espíritu que los republicanos tienen y llevarlo a todo el mundo, sé que todos serán un lugar mejor. Y sé que el trabajo que estás haciendo importa. Sé que el trabajo que estás haciendo, incluso la dificultad que hemos pasado, que mañana los días son los brindos. Gracias por invitarme conmigo. Gracias por ver el video. Yo creo que el estar aquí es un statement, es una afirmación de lo que somos. Cocal se vuelve ese catalizador, ese reunificador de los actores de la industria para que se acelere la recuperación porque no podemos negar que hubo un golpe a nuestro sector. Y yo creo que la forma en como lo estamos haciendo, de manera responsable, cuidadosa, pero al mismo tiempo con mucha energía, nos va a llevar más rápido a donde queremos estar. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le invertimos a la economía o cuidamos a la humanidad? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ninguna, ambas. Y el que no le cabe en la cabeza eso, no está hecho para este mundo porque esa es la ambigüedad y esa es la habilidad que tiene que tener un ejecutivo de alto nivel que se llama Dealing with Ambiguity. Saber lidiar con la ambigüedad. Y es que mientras cuidamos la economía, también cuidamos la salud y toca al tiempo. Nuestra industria se siente, nuestra industria se vive. O sea, yo no sé si es que yo soy muy pasional por esta industria, pero yo creo que nosotros vivimos en la mejor industria del mundo. I think one of the learnings for all of us as industry professionals is that advocacy is not something for somebody else to do. We all have to really take an active role in helping to better explain the impact of our industry. So being inspired to understand not only the direct and indirect impact, but really understanding the catalytic impact that business events have. If we are the industry that fosters human connections, we have an opportunity really to be a catalyst for meaningful change through this recovery and into our future. La mejor plataforma para transformar una comunidad, ya sea por el desarrollo económico o de manera social, son las reuniones. Y esa es la plataforma a la que COCAL quiere apostar. No olvidemos que no estamos solos. Necesitamos a toda la cadena de la industria de reuniones para colaborar. Si me uno a otro, camino mucho más ligero. Y si camino más ligero, juntos avanzamos. ¡Suscríbete! 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 Nos toca pasar el batón al próximo Congreso COCAL 2022 que lo tendrán en una ciudad preciosa, en un destino precioso, que es Lima, Perú. ¡Denís! Nos hemos preparado durante más de 15 meses y por fin estamos de vuelta. Muchísimas gracias Elizabeth, muchísimas gracias COCAL, gracias República Dominicana, gracias Punta Cana y a cada uno de ustedes que ha hecho posible que hayamos disfrutado estos maravillosos días y estoy contentísima, emocionadísima y con el corazón a mil de volver a ver a tantos amigos. Esto fue solamente una pausa porque en el 2022 los esperamos en COCAL. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.